Messi, andate del PSG, Messi, ¿qué más querés? Primero le tenemos que escribir al PSG y decirle que en un cálido francés, que no lo tenemos ninguno, pero con ayuda del chat, se meta en la baguette ya sabemos dónde. Ni siquiera es una sanción de dos partidos, o sea, no lo dejan ir a entrenar. O sea, básicamente le dicen, quedate en tu casa, Lionel. Ay, Sol, Capucha la semana pasada, faltó dos días acá al strip y sin embargo, o sea, no lo sancionamos. No me quemé. Los franceses saben de perfume, no tienen ni idea de fútbol. ¿Cómo vas a sancionar a Messi? Sí. Empecemos a armar el mensaje que le vamos a mandar al PSG por Twitter. Mucha, pero ahí dice, bubucela y trompeta, ¿qué es un... Claro, bubucela y trompeta, mon ami. ¿Hay alguno que sepa francés? Ah, ahí cambió, es tuave, tuave torte, mon ami. Te hiciste torta. Sí, te diste vuelta con una torta. Che, jeque, ¿quién te crees que sos? ¿Te ayudaste con petróleo o te equivocaste, amigo? Con Messi no se jode. Che, cheque, ¿qué pensé vos que buscete? No sé qué es. Tuave torte, mon ami. Bu ne placente, pa avec Messi. Bueno, sacudí, ¿eh? En la última está la dirección de Capocha, así que a nosotros no nos vamos a enterar. Bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está la publicación. Bueno, pero ya hay comentarios, ¿qué quiere decir eso? Ahora todos lo tenemos que traducir. Ya hay comentarios en francés. ¿Todavía duele? Me laja divina. Mirá lo que... No, no, faltate. Hay más respuestas, ¿eh? Perdí 100 euros de la entrada que compré para ver Messi versus Ahaccio, pone uno. La puta madre. Nadie más salga que yo. No, no. ¿Cómo vas a viajar a Francia y perderte? Para que te traje. ¿Ese es el otro mensaje? Eres el segundo y el perdedor. Lo tienes dentro. Tú la has de dance. O sea, encima con the dance. Claro, la de falange ya es como mucho más preciso. Miremos lo que le mandamos al PSG, ¿no? Che, jeque, ¿quién te crees que sos, pusimos? Almorzaste con aceite. No era así. Era petróleo, era esto. Era, desayunaste con petróleo y te lo transformó en almorzate con aceite. Y sí, para eso hiciste una ensalada. De verdad, puede ser. Era así, estabas equivocado. Nos avisó. No te metas con Messi. Se está cagando todo. ¿Cuál? No te metas con Messi, primera notificación. No, era primer aviso, que es más de la mafia. Con una foto en el freezer. ¿Y es Sofi? Es nuestra chiquita. No, espectacular. Qué bien es nuestra chiquita. Me gusta que le metamos presión así. La barreaste, París, las dos semanitas dentro del freezer. Me gusta, me gusta. El París tiene que desaparecer, directamente. París en Januar tiene que existir más. O sea, te vas a Europa, llegás a París, ¿qué querés ver? La torre Eiffel, nada. Lo único que hay que hacer en París es ir a ver a Messi. El traducir tweet que mete Elon Musk me sacó. Me sacó porque nos hizo como si quedáramos como unos tibios. ¿Armorzaste con aceite? Sí, te va a poner. Sí, me hice una ensalada de rúcula y parmesano, te pone. Una notificación, no puedo creer, no se arruinó. No se arruinó, bueno.